¿Qué llevo en mi mochila? Este es un vídeo que espero que a muchos de vosotros os sirva de gran utilidad y os voy a enseñar qué es lo que utilizo para grabar mis vídeos cuando hago vlogs o también cuando estoy grabando en casa y también cuando me toca viajar. Así que os voy a enseñar la mochila. Es una mochila Manfrotto que me regaló mi novia que cumple perfectamente todas mis necesidades. Vais a ver que esta mochila es un poco como el bolsillo de Doraemon. Así que voy a empezar primero por el compartimento más obvio que es el compartimento este que tiene aquí trasero que es el compartimento donde va la cámara y los objetivos. Aquí podéis ver cuál es mi segundo cuerpo. Esto es una cosa que me gusta muchísimo de esta mochila y es que la parte de la cámara que es la que más valor tiene de todo esto está pegada a la espalda con lo cual nadie puede venir a robarte o abrirte la mochila en un despiste porque la llevas, pues bueno, obviamente la llevas constantemente a la espalda y es imposible que te la puedan abrir sin que tú por lo menos te des cuenta. Y en este bolsillo, estoy abriendo todo, vais a ver parte de mi equipo. Primero voy a sacar la cámara, el segundo cuerpo que es la primera cámara con la que empecé a grabar. Esto queda de aquí. Voy a dejar esto aquí así que si no se me cae todo. Este es mi segundo cuerpo. Luego os voy a enseñar cuál es el cuerpo con el que grabo mis vídeos. Pero esta es una Canon 70D. También la llevo con el grip para llevar dos baterías. Es una muy buena cámara, es con la que empecé a crear los primeros vídeos de este canal. O sea que si queréis ver pues la calidad a la que graba podéis ir a verlos. De hecho es con la que grabé el primer vlog de este canal. En el vlog en el que hablé de los Oscars, de los Oscars del año pasado, el 2019. Además fue un regalo muy especial y la tengo mucho, mucho cariño. Y bueno, una cosa que tiene buena pues es esta. Poder hacer flip screen. Para poder grabarte a ti mismo si estás haciendo un vlog, pues es una cosa que está bastante chula. Este es mi segundo cuerpo. La Canon 70D. La voy a dejar por aquí. Después también vais a ver que llevo aquí dos trípodes. Los voy a sacar ya. Y vamos a hablar de los trípodes. Este trípode es lo que se llama un Jovi GorillaPod. Pero lo compré en Aliexpress por 10 euros. Si merece la pena o no, sinceramente no lo creo. No lo creo. Recientemente compré este, que este sí que es el bueno. Este es el Jovi GorillaPod 3K Pro. Este es el bueno bueno. Y en fin, no os imagináis la diferencia de calidad que hay de esto. A esto. Hay un mundo de diferencia. O sea, este cabezal tiene muchísima calidad por si queréis poner la cámara a cualquier sitio y rotarla. En fin, que este trípode en general tiene mucha más calidad. Y de verdad creo que merece la pena hacer la inversión en esto antes que en esto. Lo utilicé un par de veces y de hecho lo sigo utilizando para poner a lo mejor el micrófono o poner alguna luz. Y en fin, que sigue teniendo bastante vida útil. Pero si vais a hacer vlogs o si vais a grabar vídeos, este es sin duda la opción a considerar. Los voy a dejar también por aquí. Y por otra parte tengo este otro pequeño trípode, que este también es un Manfrotto, como la marca de la mochila. Este trípode también me encanta. Es un trípode que es pequeñito. Como podéis ver, lo podéis dejar aquí si queréis en la mesa. Y también vale perfectamente. Lo podéis hacer más alto. Y también me gusta llevarlo por si acaso. Porque el Joby GorillaPod, este 3K, es como que tienes que estar abriéndolo, colocándolo, etc. Si a lo mejor quieres grabar desde la mesa. Y este es mucho más fácil de utilizar. En cualquier caso, me encantan los dos conceptos de trípode. Este también lo puedes utilizar para vlogs. De hecho, también lo he utilizado para grabar vlogs. Si lo pones así y pones aquí la cámara, pues también te vale para grabarte. Y en fin, también está bastante bien. También voy a dejar links abajo en la descripción a Amazon, donde podéis comprar todos estos productos. Así que abajo tenéis los links si queréis comprar cualquiera de estas cosas que voy a ir enseñando a lo largo de este vídeo. Este trípode está genial y la verdad que me parece que tiene muy buena relación calidad-precio. Seguimos con el bolsillo mágico. Y tengo este micrófono, que este micrófono es el que también utilizo para hacer vlogs. La razón por la que compré este es porque es muy pequeñito. No es como con el que estoy grabando ahora mismo, que es un micrófono bastante grande. Este es una cosa pequeñita, discreta. Es de la marca Newer. Es muy barato. Es con el que escucháis prácticamente todos mis vídeos y creo que se escucha genial. Y relación calidad-precio me parece que es insuperable. Estoy súper contento con él. Además, es muy ligero. Y la razón por la que utilizo este micrófono tan pequeño es que cuando hice los primeros vlogs con este micrófono tan grande, e iba por la calle, es como que, no sé, es muy aparatoso. La gente te mira demasiado. Y con este, pues es más pequeñito, más discreto. Y, pues bueno, es como que pasa más desapercibido. Y, sinceramente, se agradece. Aquí está la primera joya de la corona. Este es el Sigma 16mm f1.4. No puedo estar más contento con este objetivo. Es, ¡buah! Brutal. Brutal, brutal. Me encanta. Es un objetivo pesado. También lo utilizo para vlogs. Y sí que es cierto que pesa bastante cuando lo pones con la cámara. Pero la verdad que me encanta. Cuesta alrededor de los 400€. Este es para monturas Canon EOS M. Como la M6 que utilizo, luego la vais a ver. Y, en fin, me encanta. Es un gran angular con una apertura de f1.4 que se ve todo de noche. Es súper luminoso. Y, aquí en Budapest, esto es un gran problema. Porque, desde noviembre hasta marzo, aquí es de noche. Pero, de noche, noche cerrada. A las 4 de la tarde, incluso a las 3 de la tarde, ya es de noche. Que, si voy a grabar vídeos o si voy a grabar vlogs de noche, pues voy a necesitar un objetivo bastante luminoso. Y, como no tengo una cámara full frame, tengo una cámara que es APS-C, pues decidí comprar este objetivo que ya lo he utilizado de noche. Y, me ha encantado, me ha fascinado. Grabo prácticamente todo con él. Y, me parece increíble, increíble. De verdad que os lo recomiendo. Sé que es algo caro, pero de verdad que os lo recomiendo. Está genial, genial, genial. Esto lo voy a dejar por aquí. Seguimos con la otra joya de la corona. Y, en este caso, es un 18-135 STM. Este objetivo lo utilizo bastante para vídeo, porque me da un rango focal muy amplio. Sobre todo para hacer los planos detalle o los planos recursos que utilizo en mis vídeos. Y no grabar todo con la misma focal, con un 16 milímetros o todo gran angular. Y tener, a lo mejor, planos que sean más tele. Pues, la verdad que este objetivo de Canon me parece que es súper todoterreno. Me parece que está, de verdad, genial. No es el objetivo más luminoso del mundo, pero sí que es cierto que durante el día funciona muy bien y te puede aportar una gran variedad de fotografías o de planos desde distintas focales. La verdad que estoy también súper contento con él. Lo utilizo muchísimo. Y, en fin, otro de mis objetivos de los que estoy súper orgulloso. Por último, tenemos aquí un Canon 50mm f1.8. Un buen objetivo macro, sobre todo para hacer retratos. Todavía no lo he usado para vídeos, ni creo que lo voy a usar para esta función. Pero, bueno, lo tengo ahí en el equipo Porsche acaso, porque ocupa muy poco y cabe dentro de aquí de la mochila. Así que también lo llevo conmigo. Esto se queda por aquí. Y por aquí tengo el último objetivo, que este es un objetivo también que está bastante bien y que, por ejemplo, me gusta utilizarlo cuando estoy en el aeropuerto. Es donde más lo he utilizado. O a lo mejor sí tengo que hacer un vlog rápido, porque es el objetivo 15-45mm que viene con esta cámara en el pack. Y como podéis ver, es un objetivo que es muy, muy pequeñito. O sea, de verdad, comparad esto con el Sigma. Es una chuche, ¿vale? Y también graba muy bien. Es muy portable, no pesa nada. Pues también está bien. Un objetivo todoterreno. Y como todo en la vida, no es el mejor objetivo del mundo, pero también tiene su utilidad. Y por eso lo llevo conmigo. Porque además es muy pequeñito y muy ligero. Por último, aquí dentro, en este compartimento de la cámara, como podéis ver, ya se está quedando vacío. Pero fijaos todo lo que entra dentro de este compartimento. Esta mochila es una pasada. Es la GoPro Hero Season 5. Bueno, pues una GoPro que de vez en cuando utilizo. Y que también está bastante bien. Es muy pequeñita. La puedes poner en la bici, en el longboard, donde sea. Y en fin, que también me gusta bastante. Aunque sinceramente, si tuviese que volver a comprar una GoPro, creo que directamente compraría, bueno, compraría directamente una de las nuevas. ¿Qué más cosas me quedan dentro? Pues simplemente me quedan ya tapas de los objetivos. Si no queda nada más. Ya podéis ver aquí, compartimento vacío. Totalmente vacío. Para que veáis todo lo que entra en esta mochila. El siguiente compartimento que puedo abrir es el compartimento delantero, que es donde va el portátil. Aquí lo veis. Y también, pues, es el que me llevo de viaje a todas partes. Sobre todo si tengo que trabajar haciendo prácticamente cualquier cosa. Pues este portátil, ese que se viene conmigo, es un Xiaomi Notebook Pro. Ya hablé de este portátil en mi vídeo hablando de portátiles. O sea, que si queréis saber algo más de este portátil, pues os dejo por allí. Que hice una mención muy breve sobre él. Aquí se queda. En este compartimento se cabe también el portátil. Pero también está habilitado por si quieres llevar también una tableta separada. En los bolsillos laterales lo que suelo llevar son más bien complementos. En este compartimento lateral aquí es donde suelo meter la botella de agua. Si estoy, sobre todo si estoy de viaje o si estoy grabando vlogs. Aquí suelo meter una botella de agua. He metido una como ejemplo. Aquí está. Voy a dejar por aquí. Tiene estos otros bolsillos laterales que están aquí. Que suelo llevar pues aquí un bolígrafo. Por si necesito escribir cualquier cosa, pues aquí lo llevo. Aquí se queda. Y también llevo una herramienta para ajustar el longboard. Bueno, los tornillos del longboard, los ejes, etc. Pues si tengo que hacer cualquier cosito. Si se me aflojan los tornillos, si se me aflojan los ejes, en fin. En el siguiente bolsillo lateral llevo el cargador de portátil y también llevo esta pera para limpiar los objetivos o para limpiar el sensor. Lo dejo por aquí. Y por último, el último bolsillo que nos quedaría sería el bolsillo que está aquí arriba. Todo lo que cabe en esta mochila es que es una pasada. Pero bueno, ahora lo ponemos todo bien. Vamos a ver lo que llevo aquí en la parte de arriba de mi mochila. Y aquí llevo el disco duro externo también que utilizo para trabajar. En este caso lo utilizo principalmente para vídeos de YouTube. Aquí es donde suelo almacenar todo, aunque también me toca comprar disco duro externo pronto. Porque está prácticamente lleno ya. También, por supuesto, un trapito de estos para limpiar los sensores. Esto por la parte de aquí, en este bolsillo de aquí arriba, que también lleva este compartimento. Después también llevo cargadores de baterías. Llevo también las baterías de las cámaras, tanto de la 70D como de la M6 Mark II. Aquí están todos los cargadores. Más baterías. Y también llevo un powerbank o un cargador extra en caso de que necesite cargar mi teléfono. O necesite cargar las baterías y no tenga ningún sitio donde poner enchufe. Pues aquí llevo un powerbank por si acaso. Y ahora sí os voy a enseñar la última cosa que llevo en mi mochila, que seguro que muchos no os esperáis. Y es... A ver si lo puedo sacar. Esto de aquí. La Nintendo Switch. Esto es un elemento indispensable en todos mis viajes. Necesito llevar la Nintendo Switch porque como ya sabéis muchos de vosotros, soy un jugador. Me encanta la Nintendo, me encanta la Play. Y por supuesto, si trabajo haciendo cinemáticas para videojuegos, pues obviamente yo también soy un gran apasionado de los videojuegos. Elemento súper importante dentro de mi mochila. Y por supuesto, llevo aquí también un montón de juegos. No llevo todo el estuche lleno, pero sí que llevo bastantes juegos. Está el Zelda Xenoblade, el Super Mario Kart. En fin, que tengo aquí un montón de juegos. Más los que tengo instalados dentro de la consola. Nintendo Switch, elemento indispensable. Lo pongo por aquí también. Más baterías. Y por último, llevo también el cargador, por supuesto, de la Nintendo Switch. Y también el cargador del teléfono. Y esto es todo lo que llevo en mi mochila si voy de viaje o si voy a grabar un vlog. Obviamente si voy a grabar un vlog, no llevo la Nintendo Switch conmigo. Pero si voy a España o voy a cualquier sitio donde tenga que estar una temporada, pues esto sería lo que llevaría en mi mochila. Voy a poner a grabar un momento esta cámara y también os enseño la que utilizo para mis videos. O cuál es mi cámara principal. Es esta Canon M6 Mark II. Una cámara con la que estoy contentísimo. Como veis es una cámara que es muy, muy, muy pequeñita. Sobre todo en comparación con la 70D. Vale que está con el grip, pero incluso sin el grip. Es una cámara que es bastante grande y bastante pesada. Y esta en cambio es bastante, bastante pequeñita. Dejadme que os la enseñe así en el cuerpo. Un segundo. Como podéis ver es muy pequeña. Y además lleva este adaptador que es un adaptador Smart Rig. Porque, bueno, ahora os enseño el problema que tiene esta cámara. Pero en general estoy muy contento con ella. Graba a 4K. Graba también a 120 fotogramas por segundo. Es una maravilla. El último objetivo también que os quería enseñar. Es este objetivo que llevo aquí ahora mismo. Que es el 1018 STM de Canon también. Que es un objetivo que es para vlogs. Que es el que da este efecto de que estoy grabando prácticamente así. Y veis todo lo que hay. Incluso me veis casi que veis hasta la muñeca con la que estoy grabando. Pero el problema de esta cámara. Es que no tiene, este objetivo no es compatible con esta cámara. Con lo cual, he tenido que comprar este adaptador de aquí. Que es un adaptador también Make. Que hace la conversión de objetivos Canon EOS STM. No, IF o FS. Monturas EFS a monturas EOS M. En fin, que si compréis esta cámara y tenéis este objetivo. Tienes que comprar este adaptador. Lo último que llevo aquí es este Smart Rig. Que veis aquí porque, os voy a explicar por qué en un segundo. Esta cámara no es como la 70D. Que la pantalla se abate hacia un lado. Sino que aquí la pantalla se abate hacia arriba. Ahora, ¿qué pasa entonces si yo pongo aquí un micrófono? ¿Vale? Para grabar los vlogs. Pues que no puedo levantar la pantalla. O que si la levanto, no veo lo que estoy grabando. ¿Vale? No puedo verlo. Entonces, los de Smart Rig sacaron este adaptador a la cámara. Que lo que te hace es que puedas poner el micrófono aquí a un lado. Y de esta forma, tú tienes el micrófono. Y ahora sí, puedes levantar la pantalla. Y si vais a grabaros a vosotros mismos, esto es una cosa que es imprescindible. De verdad que es imprescindible. Al principio, lo estuve utilizando poniendo el micrófono con la pantalla. En fin, que es un desastre, de verdad. Comprad este adaptador si compráis esta cámara porque es indispensable. Y de esta forma, pues, ya podéis grabaros a vosotros mismos y hacer el vlog. O hacer lo que queráis hacer de grabaros a vosotros mismos. Vamos, este adaptador es necesario y es una de las limitaciones que tiene esta cámara. Pero a la vez es muy pequeñita. Y en fin, que yo estoy encantado, pero encantado, encantado con ella. Y todos los vídeos que habéis visto, a partir de ahora en el canal que me habéis dicho que Oye Héctor, ¿y cómo es que consigues esa calidad? O ¿qué es lo que haces? Pues todo es gracias a esta cámara. Y bueno, pues este equipo también. Y también al vídeo que sube de corrección de colores. En fin, que son muchas cosas que al final me lío. Dejadme que os enseñe un segundo también cómo es el adaptador este. Es una piecita que es muy pequeñita. Y se pone aquí donde va la zapata del trípode. Y lo atornillas. Y vuela. Y además esto está emantado, con lo cual esta piecita de aquí la dejas tal cual y se queda emantada. No necesitas estar con una monedita ni nada así. Que voy a quitar esta cámara y voy a poner de nuevo a la pequeña. Pues ya estaría. Esto es todo lo que llevo en esta mochila. Madre mía, he montado aquí una en la mesa en un momento bestial. Me parece increíble que todo quepa aquí. La verdad que la mochila, que es un elemento del que os quiero hablar. Sé que estas mochilas son bastante caras. Pero creo que realmente merecen la pena porque no vas a encontrar un accesorio que dé tantísima portabilidad y que esté todo tan bien implementado dentro de la misma que sea barata. Es imposible encontrarlo. Además la crea de los materiales es altísima. También te viene con un chubasquero que pones por encima en el caso de que llueva. Pero ya de por sí también es impermeable. En fin, que es una auténtica maravilla. Otra cosa que me encanta de esta mochila es que cuando llevas la maleta lleva este arnés aquí. Con lo cual puedes enganchar a la maleta y así no tienes que ir cargándola. Y vas con la maleta abierta y con la mochila ahí sujeta. Es una forma también que utilizo para moverme con la maleta y que no esté la mochila haciendo un engorro. Que la tengo que ir colgando y que simplemente lo puede ir todo arrastrando por el suelo con las ruedas. Y listo. Ya sabéis también que me podéis seguir en mi Twitch. El Twitch de Esperando el Render. Donde estoy haciendo streamings todos los domingos a las 8 de la tarde. Y también en mis redes sociales. Tanto en Twitter como Instagram. Arroba Héctor VFX. Por allí me podéis encontrar. Y nada más gente. Que ahora sí que sí me despido. Que nos vemos en el próximo vídeo. Os mando un saludo y... Chao, chao. Es broma que esto es un vaso de plástico. Que nos vemos en el próximo vídeo. Os mando un saludo y... Chao, chao. Chao, chao.